No sé por qué era quien de nuestro amor no ve que solo es un rey con el dolor No sé por qué era quien de nuestro amor no ve que solo es un rey con el dolor No sé por qué era quien de nuestro amor no ve que solo es un rey con el dolor